Quizás hace poco les di a entender, de que no hablaría tan seguido de este anime, ya que sus capítulos, han sido estrenado hace mucho tiempo, hablando específicamente de la primera temporada de Goku no Hero Academia. Pero, el ver cada capítulo, al menos en su principio, te hace querer compartir una pequeña opinión sobre esto, más aún, cuando ya se va mostrando el desarrollo del personaje principal, en como sus esfuerzos y sueños, de querer convertirse en héroe, están por comenzar. Y es por eso, que en este momento, estamos con este vídeo. He visto, Goku no Hero Academia, capítulo 3 y 4. Como se vio en el capítulo 2, terminamos con una parte emotiva, y comenzamos en el 3 con algo similar, en donde prácticamente, se da a entender, que el poder de el Mai, se puede heredar, pero, el no lo hace porque es su obligación, sino porque asegura, que Midoriya es la persona indicada para recibir tal poder, pero eso si, las cosas, no iban a ser nada fácil. El entrenamiento más indicado que podía hacer Deku, era limpiar una playa, que cada día se llenaba de tanta basura, ya sea por el mar, o por la gente que la ensuciaba, esto no solo consiste en poder hacer que su cuerpo vaya agarrando una compostura adecuada para que así, pueda soportar el poder de el Mai, sino para hacer un acto heroico, al darles a todas las personas una playa limpia, mostrándoles una vez más el horizonte. No se como la hayan visto ustedes, pero de esa manera, yo llego a describir esta escena. Y es aquí en como vemos el esfuerzo que realizaba día a día, Midoriya, en un infierno de 10 meses, todo para poder heredar el poder de un héroe, e inscribirse en la preparatoria, y convertirse, en alguien similar a su modelo a seguir. Y aunque se estaba sobre esforzando demasiado, era razonable, ya que para cumplir su sueño, debía hacer un esfuerzo mayor al de los demás. Una actitud tan motivadora, que incluso al Mai, lo felicita por el comportamiento, y positivismo que tiene en todo momento. Así finalmente, después de un largo tiempo, tenemos un Midoriya, que pudo pasar la prueba de al Mai, cumpliendo sus expectativas, Incluso, había hecho, más de lo que pudo haber imaginado, tanto así, que se termina viendo a sí mismo 10 meses atrás, cuando su entrenamiento apenas estaba comenzando, y cuando el infierno había empezado, pero obviamente, ya había acabado de buena manera, y quizás, esta frase de al Mai, llega a ser una de las más motivadoras en la historia del anime. Algo que recibes porque has tenido suerte, y algo que recibes por reconocimiento, son cosas totalmente distintas. Lleva esas palabras en tu corazón. Este es el poder que ganaste, debido a tu propio esfuerzo. Aunque no todo era tan épico, ya que siempre se tiene que dar algo que suena exagerado, como la gran revelación, en que Midoriya, debía comerse un trozo de cabello, o algún otro tipo de ADN, de al Mai, para poder adquirir su poder, Aunque debo decir que me sorprendí bastante, ya que yo, esperaba algo distinto, en pocas palabras, llegó a ser impredecible. Y aquí sin tomar en cuenta cosas de mínimo detalle, nos centramos ya con Midoriya en la preparatoria, en la que quería ser aceptado, estando a punto de dar su examen práctico, y apenas llega conoce a una chica muy agradable, que le ayuda a no tropezarse, y en esos momentos, se da algo cómico, ya que Deku se alegra, al poder hablar con una chica, aunque este en realidad no dijo absolutamente nada. Como era de esperarse, a punto de dar el examen práctico, muchos lo miraban como poca cosa, y prácticamente ya lo daban como el primer descalificado al pensar que no podría pasar las pruebas. Y en momentos posteriores, se nos da una mínima revelación sobre los poderes que adquirió Midoriya, ya que al no tener la oportunidad de usarlos antes, iba a poner su cuerpo en riesgo, pero ya eso, el mismo tendría que verlo más adelante. Y así es como ya nos estamos centrando en la prueba práctica, en donde los que sabían usar su Kiruk, conseguían puntos en cada instante, tal como lo fue con Kachan. Hasta que comenzó la prueba real, al momento en que liberaron un enemigo de gran tamaño, y si bien tengo entendido, no era necesario derrotarlo, y esto se ve reflejado en el momento en que nadie quería enfrentarlo, así que se alejaban del enemigo, y no está de más decir, que Midoriya era otro que estuvo a punto de huir, como un cobarde. Todo eso se hubiera dado, al percatarse, que la chica agradable, que lo ayudó anteriormente, estaba en problemas, él simplemente no podía irse sin ayudarla, y una vez más, actúa sin pensar. Liberando así de una vez el poder que se le heredó, derrotando fácilmente un enemigo, con el que nadie, se atrevió a luchar, e incluso, salvando la vida de alguien. Aunque hay que agregar, que solo al usarlo por pequeños instantes, el brazo con el que golpeó, estaba completamente dañado. Y aunque había derrotado a un gran enemigo, no era suficiente, ya que Midoriya no logró conseguir ni un punto. Y en momentos posteriores, él esperaba lo peor, al tener en cuenta de que habían muchas posibilidades de no haber aprobado, y todo se aclararía, cuando recibe una carta de la preparatoria, y todo parecía indicar que no estaba equivocado, ya que es el mismo Almay, quien termina dándole la noticia, en que al no haber conseguido ni un punto, no podía pasar la prueba. Excepto por una cosa. La chica que fue salvada por Midoriya, estaba tan agradecida, que intentó convencer a los maestros, para que parte de sus puntos, se le agreguen a Deku, algo que lamentablemente no se podía hacer, pero, al actuar como héroe, y salvar la vida de alguien, eran méritos más que suficientes, para poder ser aceptado en la preparatoria de héroes. Y es así como Izuku Midoriya, aprueba, al haber obtenido 60 puntos. Asimismo, la chica agradable, o Chakoura Raka, aprueba con 45 puntos. Y así, al haber cumplido con el principio, en su largo camino para ser un héroe, finalizamos, con estos dos capítulos. Opinión sincera, sobre esto, es que te regalan muchos momentos destacables por parte de todos los personajes, y es que como dije, no sé si podré traerte siempre unas reseñas, pero de momento lo hago, porque al ver estos dos capítulos, sentí que había necesidad, e incluso, para los que hayan visto estos capítulos, sabrán que tuve que resumir muchas cosas, ya que solo quiero agregar lo destacable, pero claro, con eso no quiero decir que hayan partes aburridas, sino, todo lo contrario. Un gran consejo que me dieron, que no sé si podré hacerlo, es que vea el anime lentamente, y no me acelere. La verdad es que intentaré hacerlo, pero como dije no sé si podré, ya que el final de cada episodio, al momento, te hace querer ver más, sobre la historia. Si eres fanático y amante de Goku no Hero, sabrás que aún me faltan ver cosas interesantes, pero te pido de favor, que me vayas acompañando, en estos repasos, de este gran anime, y sobre todo, que compartas este vídeo, si no son muchas molestias. De mi parte es todo, y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, queridos suscriptores.